Y entramos al tema central de nuestra edición de hoy, la lucha de Telmex por el Triple Play. Ustedes saben, seguramente amigas y amigos que nos escuchan, que desde hace poco más de tres años, Telmex solicitó el cambio de título de concesión para poder ingresar al negocio del Triple Play. A lo cual, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no había respondido hasta la semana pasada, cuando le negó esta posibilidad, argumentando que la empresa de Carlos Slim no cumplió el acuerdo de convergencia ni con calidad en los servicios de interconexión. La respuesta tardía a Telmex, seriólogo de que un juzgado federal ordenó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que diera contestación a la solicitud de la telefónica. Los efectos y las reacciones de esto están a la vista en los medios de comunicación que han publicado la ola de opiniones a favor y en contra de esta resolución. Hemos invitado a dos analistas a esta cabina, José Vasconcelos de Radio Educación, para que nos den su punto de vista, su opinión, y nos ayuden a entender las repercusiones de esta situación que mantiene las condiciones de concentración mediática en nuestro país. Y me es muy grato darle la más cordial bienvenida y agradecerle por su tiempo y por su paciencia a Jorge Fernando Negrete, el exdirector de Media Telecom Consulting. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches. También está Ernesto Piedras, de Competitive Intelligence Unit, de CIU. Bienvenido, mi amigo. Bienvenido. Muchas gracias a todos. Bienvenido, Ernesto. Un gusto estar en este espacio. Es un placer saludarte. Pues dos expertazos en esta ocasión, y bueno, lo que quisiéramos es comenzar con su opinión particular de esta resolución que se da a Telmex, en qué forma se da, y esta discusión que pues ya es larga, pero que últimamente ha tenido estos puntos un poquito más álgidos. ¿Quién quiere comenzar? Si quieren yo arranco con una reflexión. Déjenme primero acotar los extremos, pensar qué sí sí, qué sí no. La gran dificultad en la historia de la humanidad ha sido tener el avance tecnológico. Hoy tenemos estas capacidades de convergencia. ¿Qué es convergencia? Poder transmitir por un mismo canal diferentes señales, o una señal, mandarla por diferentes canales. Una vez que has tenido el avance tecnológico, lo más conveniente para la sociedad es usarlo. Entonces tenemos aquí esta capacidad tecnológica de la convergencia y una restricción regulatoria para que un operador, una empresa de telecomunicaciones, lo aplique. Ahí está el gran dilema. ¿Lo aplica o no lo aplica? El problema que identifica la autoridad es un operador que ha sido demasiado grande, que ha incumplido. Nos han dado insuficiente información todavía las autoridades. Porque no han sido tan precisos en los aspectos del incumplimiento. Se habla de un documento de 77 páginas, de los cuales yo solo vi dos argumentos en una página. Falta de información y obstrucción a la interconexión, que de por sí esos ya son bastante graves para la competencia. Y luego aquí déjenme acordar un poco de un viejo tango, ese de que 20 años no es nada. Acabamos de cumplir 20 años y pongo entrecomillado de competencia en México. Y Telmex tiene 82% del mercado. Parece que la preocupación de la autoridad va por ese lado. Si resumimos en términos de competencia y convergencia, ¿cuál va primero? Porfirio Díaz decía orden y progreso. Principio positivista. Aquí podríamos preguntarnos, no importa el orden, va uno primero. La experiencia mundial ha sido competencia, luego entonces convergencia. No hay un precedente mundial en donde hay un operador dominante, y abro paréntesis. En el resto del mundo se les llama dominantes, por ejemplo a British Telecom, que ostenta 23% del mercado. Repito, aquí Telmex tiene 82%. No se compara en absoluto. No, estamos, espérame, a 20 años de competencia, estamos más cerca de meter reversa y regresarnos al monopolio, que de una competencia efectiva. Pero competencia no es solo... Regresarnos al monopolio, nunca más salimos al monopolio, ¿no? Fuerzas monopolísticas las tenemos ahí, diríamos, en los cursos de teoría económica. Entonces la decisión no es fácil, está ahí la tecnología, querríamos aprovecharla, porque si tienes la tecnología, tienes la viabilidad económica, se convierte en un derecho de usuario. Pero aquí el tema parece ser preocupante, porque si a una empresa que teniendo ámbito de competencia en las telecom ha hecho lo que sabemos que ha hecho todo ese conglomerado, hoy debemos reconocer, todo México es un territorio de pésima calidad, de precios altísimos, de limitada cobertura. Ahora, si le das acceso a este segmento, y lo decía Carmen, sin una oferta de contenidos educativos, culturales alternativos, pues a veces alguien por ahí dijo, ¿por qué no pensar ya en darle las llaves del Palacio Nacional y que también cobren impuestos y se dediquen a la seguridad nacional? Es un tema que sí amerita mucho estas reflexiones. En eso, en ese sentido, nadie de Telcel, de las empresas de Slim, ha declarado nada en torno a los contenidos que generaría en caso de que le fuera ampliado su título de concesión. En ese sentido, no ha habido una sola palabra. Esos ya los conocemos. El Grupo Carso es la empresa de TV restringida más importante de América Latina. No opera en México, pero opera prácticamente en el resto de la región latinoamericana. Ustedes, yo he podido ver esos contenidos y no los distingo, como decía Carmen, de los que hoy vemos en la televisión abierta aquí en México. Pero eso yo también diría, eso que lo juzgue el mercado y la ciudadanía, porque tampoco vamos a obligar a que produzca ciertos contenidos de tal manera. Exacto. O sea, tampoco debemos excedernos demasiado. Pero sí me afilio a la reflexión de Carmen Gómez Montt. ¿Cuál sería la oferta alternativa? Pero aquí el tema no llega todavía hasta allá. Es de, tiene un título de concesión que no solo no le faculta ofrecer los servicios, le prohíbe expresamente ofrecer esos servicios. Desde el 90 que se privatizó, los privatizadores, y ahí hay mil especulaciones, que si el entonces presidente Salinas tenía algún tipo de vinculación con este grupo, pero desde ahí dijo, y no entres a esto porque es delicado que alguien ostente ambos poderes. Se dijo en México y se dijo en el mundo. Inglaterra lo hizo así, por ejemplo. Pero después se dio el acuerdo de convergencia, en donde digamos que en teoría ya se permitía que Telmex entrara a este ámbito del triple play y que se da después de esta cuestión de la afirmativa ficta y la discusión que se está dando ahora, Jorge Fernanda. Mira, antes de entrar a ese punto, regresaría justamente al principio. El tema es que tenemos un nuevo paradigma, que es el tema de la convergencia. Tú recuerdas esta frase del filósofo Jürgen Habermas, que mencionaba que existía un nuevo paradigma cuando un elemento en la sociedad impactaba los aspectos económicos, políticos y sociales. Estamos ante un nuevo paradigma. Y ciertamente el tema de la convergencia afecta los aspectos de la nueva economía de las telecomunicaciones, la de los contenidos, y al mismo tiempo impacta en los temas regulatorios. Por esa razón, cuando tú estudias la historia de los órganos regulatorios en el mundo, tú te encuentras tres grandes etapas. Las primeras etapas hasta los años 20, cuando existía en Estados Unidos la Federal Radio Commission, que regulaba esencialmente el mercado, el acceso a los servicios, el tema de tarifas y costos. En los años 60, los órganos reguladores comienzan a evolucionar y empiezan a regular el servicio público. Y empiezan a hablar ya no solamente de regular el mercado, sino las coberturas que se dan a distintas audiencias en una sociedad determinada. El tercer elemento, el tercer paradigma que tienen hoy en día los órganos reguladores es regular el mercado, el servicio público y la convergencia, porque impacta de manera estructural a la sociedad. El mundo en este sentido tiene dos grandes posiciones. La posición regulatoria del mercado y la posición regulatoria del servicio público. Los órganos que han trabajado mucho en la regulación del mercado son ciertamente entidades como OFCOM y la FCC, pero tienes tú otras entidades, órganos regulatorios que están trabajando, regulando el servicio público de telecomunicaciones. Por ejemplo, en Alemania tú tienes todavía esta vocación... Bueno, en Europa existen dos modelos muy claros. El modelo de Inglaterra que regula esencialmente al mercado con una vocación muy parecida a la norteamericana y tiene toda la razón Ernesto cuando dice que, bueno, pues British Telecom no tiene más del 25%, pero tiene esos como Deutsche Telecom, France Telecom y Telefónica de España que tienen un porcentaje muchísimo mayor. Incluso en estudios como los de Merrill Lynch, el incumbente mexicano Telmex no se acerca ni siquiera a los tamaños y a las dimensiones que tienen estas empresas, China Telecom. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos dos modelos en los cuales México está en este momento claramente atrapado. Regular el mercado o regular el servicio público. Y entonces tienes por eso una gran discusión que se da sobre todo por un elemento que es fundamental. Todo lo que hizo un órgano como OFCOM, que le ha llevado más de 15 años, hace 7 años, por ejemplo, fusionó en un solo instante 5 órganos regulatorios. La Independent Telecommunication Commission, la Radio Communication Commission y podemos hablar de muchas más. Crea una legislación robusta y desde hace 7 años ha iniciado un proceso planeado, absolutamente ejemplar de transitar a procesos de competencia, pues bueno, que han hecho un mercado sumamente equilibrado, igual que en los Estados Unidos. Eso no sucede en todo el mundo. Entonces, en este instante tú tienes que pensar que decisiones o propuestas, recomendaciones como órganos como la OCDE, que es un club de países ricos, o recomendaciones como la UIT, que tiene recomendaciones de penetración y de cobertura para países en vías de desarrollo, tiene filosofías de operación distintas. Y el elemento que le ha venido a dar al traste al asunto en México es que no contamos con algo en lo que podemos coincidir perfectamente bien muchos aficionados a estos temas, que es que en México no existen los elementos mínimos de una política que coordine un programa sectorial en telecomunicaciones, una agenda digital de la cual la ARNET es un gran promotor, excepcional promotor. No tienes tú tampoco estímulos para el sector, no tienes empresas públicas claras que, digamos, intervengan como parte de la Rectoria Económica del Estado, y no tienes, lo más importante, una definición de servicio público. Hablaba Cintia de la afirmativa ficta, y es esta figura que la Corte impulsó para obtener una respuesta a la petición de Telmex al cambio de título de concesión, porque si terminado el plazo que dio la Corte no había una respuesta, pues se entendería en un sentido favorable la solicitud del concesionario. Esta posición, bueno, fue negada, o sea, no votada la afirmativa ficta, sino que la posición de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le negó el título de concesión. Esta posición sería, dirías tú, esta modificación, perdón. Esta posición de la SCT coincide con la posición del Ejecutivo mexicano, tiene tintes políticos, entonces, pensaríamos así. No podemos dejar de tener esa suspicacia, pero trato de responder tu pregunta con un comentario de Jorge. Lo redondeo en términos de no existe una política de telecomunicaciones en el país, voy más allá. No existe un marco institucional eficiente, ya no digamos óptimo. Por décadas nos hemos quejado de la doble ventanilla, y de repente a una no la hacen ventanilla, la hacen una ranura porque dejan sin subsecretario. Siempre es buen momento para repensar y reiniciar ese marco institucional. La doble ventanilla le ha costado mucho a las empresas, porque sus trámites, que según la ley deben tomar 60 días, les toman 60 meses, y ahora esta empresa se está viendo afectada por este traspapelio, por esta mala operación burocrática. Pensemos lo mejor que haya sido así, o que haya habido alguna intencionalidad, como tú dices, política. Pero el hecho es, es la incertidumbre para este sector. Un sector que rinde servicios, que vamos muy atrás de lo que deberíamos tener, en competencia, en cobertura, en penetración, en competitividad tarifaria, y entonces ve los problemas en los que estamos. Es un sector que pesa, solo por lo que genera en valor económico, más del 7% del PIB, y no amerita el respeto que otros sectores sí tienen. Una secretaría dedicada a un marco institucional, entonces nos vienen todos estos problemas de falta de política y mal diseño institucional. Además está esta cuestión de la legislación, que sigue siendo una tarea pendiente en nuestro país, en materia de telecomunicaciones. Tenemos ahí un resultado impresionante, además de las modificaciones que se hicieron con la ley Televisa y demás. O sea, tenemos un problema muy grave en ese sentido. Tú tienes, mira, la rectoría económica del Estado son facultades de regulación, de estímulo, de coordinación, de sustitución y de servicio público, y no tenemos la fundamental, que es la de la regulación. Es decir, entiendes claramente por qué nos está sucediendo lo que hoy tenemos. ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? En un mundo donde se están agarrando a pistolazos en la calle, la autoridad dice, yo no entro hasta que alguien salga herido. Entonces, tú puedes claramente ver la posición legítima de cada uno de los actores, de todas y cada una de las empresas, de cada una de las cámaras defendiendo lo que legítimamente creen que debe de suceder. Pero entonces tienes un sector muy caliente, muy sensible. Y es el otro, el órgano regulador tampoco tiene muchas facultades. Ahí es muy comprensible lo que le sucede a Moni de Swan, porque no tiene dientes para morder, para dirigir, para promover, para incentivar y mucho menos para conciliar. Entonces tenemos un problema de liderazgo muy grave. Jorge, Fernando Negrete, se habla también de que existen intereses que se oponen a que Telmex compita en el negocio del triple play. ¿Qué dirías a esto? ¿Qué dirías a los intereses de grupos fácticos? Es lo que acabo de decir. Evidentemente Televisa no va a querer que entre Telmex. Eso es absolutamente comprensible. Y aquí el asunto es ver quién gana, porque no se trata de que gane ninguna de las empresas, porque entonces estaríamos defendiendo el derecho de las empresas sobre el derecho a la información. Y el derecho a la información no puede crear mexicanos de primera ni de segunda. Es decir, quienes tienen triple play, como lo dijo el presidente en Puebla, pues son solamente los que pagan, o sea, los que tienen televisión por cable. Pero hoy en día quien tiene acceso a una línea fija, pues no podría acceder al triple play. Entonces ahí es donde comienza la diferencia entre estas asimetrías que son económicas y que se transforman en asimetrías jurídicas. Claro, y sobre todo el momento en que se dan, ¿no? Estamos con esta cuestión ya eminentemente las campañas políticas ahorita del Estado de México, pero ya frente al 2012, digamos que ya estamos a nada prácticamente a llegar a ese momento. Esta cuestión de los compromisos con las televisoras, ¿no? Que es lo que muchas veces tú acabas de decir, ¿no? Televisa no va a apoyar esto, no va a apoyar esta modificación. Entonces, la posición de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es la posición del Ejecutivo. Es un Ejecutivo que se está cuidando de tener una buena relación con las televisoras, de aparecer bien en las pantallas y de no entrar en un conflicto con Telmex, que bueno, también se antoja complicado porque estamos hablando del hombre más rico del mundo y alguien que tiene un poder económico, político e incluso social en nuestro país incomparable, ¿no? Yo creo que en todo momento de la historia del país, el ciclo político contamina el resto de la vida. Ciclos económicos, ciclos de decisión en el sector. Entonces, siempre sería un momento complejo políticamente hablando para tomar una decisión como esta, en este año más, pero en otros años poquito menos, ¿eh? O sea, realmente siempre estamos por ahí porque siempre están las de los cuerpos legislativos y las intermedias, etc. La otra cosa que yo no me trago es que este ha sido un triunfo del gobierno. A ver, el día que yo leí la noticia de que se le negaba por el momento la posibilidad de ofrecer video a Telmex, yo volteé y vi el mismo país con pésima competencia. Lo único que se hizo fue decir, seguimos igual, no modificamos las condiciones. Este mercado en el que tenemos ocho de diez líneas sustentadas por Telmex con precios altísimos, etc., sigue igualito, sigue pendiente eso que dice Jorge, una política integral. Tenemos medidas aisladas de licitación de espectro, un poquito de fibra óptica. Son como parchecitos, ¿no? Muy chiquitos. Digamos que curitas para curar, aspirinas para curar un cáncer. Y no es tan difícil. Tú prendes la computadora, te asomas a internet y ves las experiencias internacionales. Llevamos recitadas cinco aquí. Definitivamente la peor es la nuestra y no es un mal hinchismo. Tomemos una alternativa. Chile lo está haciendo muy padre. El Reino Unido, Estados Unidos, la que decidamos. Pero la nuestra de parchecitos. Brasil tiene buenas iniciativas. Pero esta de parches y tardíos, porque otra cosa muy importante es la variable de tiempo. Y lo dijo Jorge, parece que estamos leyendo historia. Esto pasó hace quince y veinte años. Si el regulador y la autoridad hubiera actuado a tiempo, hoy tendríamos un mercado más balanceado en términos de competencia. Y hoy sería un reclamo social generalizado este acceso de Telmex. Pero como no hicimos la tarea, no hicieron la tarea regulatoriamente, seguimos teniendo este, dijiste, Cintia, virtual monopolio. Y en ese sentido, bueno, la negativa del gobierno a Telmex a entrar a este mercado del triple play, pues ya no se hizo esperar en la bolsa de valores, ¿no? Perdió creo que 6.44% Jorge Fernando Negrete. Mira, cuando uno ve los temas de telecomunicación, primero uno tiene que sentirse muy afortunado por tener la posibilidad de analizarlos. Porque uno de los retos más grandes que hay al ver las telecomunicaciones es el aspecto multidimensional. Hay claramente una perspectiva económica, hay claramente una perspectiva tecnológica. Vaya que si existe todo un análisis muy serio sobre el tema tecnológico, sobre el aspecto jurídico, ¿no? Fíjate cómo un aspecto, por ejemplo, de mercado puede impactar en los derechos a la información, ¿no? Es decir, por un elemento que parece de justicia, desde el punto de vista de competencia económica, bueno, entonces quedan muchos marginados. Pero por otro lado también, esto nos obliga a que tenemos que repensar las telecomunicaciones desde una perspectiva por eso integral. Mencionaste el caso de Brasil. Por supuesto que esto impacta la bolsa, pero esto eventualmente, esas cosas suben y bajan. Yo tengo la impresión de que esto se va a reponer. Pero lo importante es nuevamente recuperar el objetivo. ¿Para qué sirven las telecomunicaciones? Bueno, en principio garantizan un derecho a la información, después vienen elementos integrados al concepto de desarrollo que la Constitución maneja y desarrollo social, económico, etcétera, ¿no? Generan empleos, inversiones y hay elementos mucho más que Ernesto los tiene, están más en su territorio. Pero tú ves, por ejemplo, que Brasil antier anunció, el viernes de la semana pasada anunció, su plan universal de telefonía fija. El plan universal de telefonía fija implica eso. O sea, mientras que aquí estamos buscando suprimir la telefonía fija y quitarle valores agregados a la infraestructura que este país ha generado, porque no es de Telmex, esto es una infraestructura del país, es una concesión, esa es una concesión. Y tendríamos que estarle pidiendo a Telmex, en todo caso, calidad en el servicio, mayores inversiones, pero no restringiéndolos, desde mi punto de vista, los derechos de convergencia. O sea, tendríamos que estar aprovechando toda esa infraestructura y solicitando mayor inversión y mayor aplicación en atención al ciudadano y hacer en este caso lo que está haciendo Brasil. Brasil está relanzando la telefonía fija a todo lo largo del país, ¿no? Ernesto, Ernesto. Mira, y respecto a tu punto del mercado bursátil, como dice Jorge, son fluctuaciones que pueden ser de corto plazo, sí afectan, han impactado en muchos millones de dólares, van dos en el mes, bueno, en el último mes. Cuando la COFECO sanciona a Telcel, sus acciones caen 12% en su valor, y más recientemente Telmex, que de por sí tenía un valor de acción ya muy deprimido. Pero, ¿de qué depende el valor de una acción? Yo veo en estos mercados tecnológicos que hay un anuncio de nuevas tecnologías, de innovación, y sube el valor de las empresas, ¿y quién se beneficia? El consumidor. Cuando el demérito del valor de una acción viene por una acción regulatoria, ¿quién se beneficia? Nadie. Nosotros como consumidores seguimos iguales. ¿Quién gana de esta situación de carencia de competencia? Parece que es un escenario de perder, perder. Amigos, estamos en el Fin Justifica, los medios conversando en torno a la lucha de Telmex por el triple play, algo que pudiera sonarnos un poco lejano, pero que al final a todos nos incumbe. Les invitamos nuevamente a que se comuniquen con nosotros, 4155-1060-01800-080-1060. Y antes de hacer esta pausa, Ernesto, platicábamos de las multas. Hablabas de esta multa para Telcel multimillonaria y tan sonada. El 10% de esos activos. ¿En qué consistió y por qué los multaron? A ver, repasemos qué fue. Lo que dice la COFECO es, te voy a multar por una práctica anticompetitiva, de que a tus usuarios les dejas tener llamadas gratuitas dentro de tu red. Y viene una reflexión de, oye, es un beneficio para esos usuarios. Sí, pero es una práctica anticompetitiva. Lo que las lecciones internacionales dicen es, si vas a dar ese beneficio, que sea para todos los usuarios. Porque si no, jalas a los clientes por el tamaño de tu red. Es lo que se llama el efecto de club. Si tú pesas 72% como lo hace Telcel, o sea, casi tres cuartas partes del mercado, puedes darte ese lujo. Entonces, dices, si das un beneficio, dáselo a todos. Te dije desde el 2007 que no lo dieras, te voy a sancionar. La sanción suena brutal. Mil millones de dólares. No hemos visto esa cantidad de dinero juntos, todos nosotros. Claro, cualquiera tiene un mal día, una mala semana. A veces no los ganamos. Pero déjenme ponerlo en perspectiva. Es una dieciséisava parte de sus ingresos anuales. Es una sanción por una violación de cuatro años. Si la misma violación, exactamente la misma, la hubiera tenido la filial de América Móvil, o sea, el Telcel brasileño, hubiera sido por tres mil quinientos millones de dólares. Si hubiera tenido lugar en Europa, hubiera sido superior a los cinco mil millones de dólares. Es un sector de danzas de grandes números. Entonces, no va a matar a la empresa, no va a modificar su plan de inversiones. Pero como decía, Sinti, antes de ir al corte, ningún modelo opera óptimamente solo por sanciones. Si tú te pasas un alto, ¿qué es lo mejor? Lo mejor es que te hubieras detenido en la luz roja, ¿sí? Aquí lo mejor es sí detenernos en las luces rojas que están en el reglamento de tránsito o cambiar el reglamento. Pero hay una razón de detenernos en esa luz roja. Si me sancionas poquito, los incentivos son a seguir violando. Y vean la televisión, siguen los anuncios de ahora 20 números gratis y 20 millones y 60 millones de números gratis. Esto bajo cualquier régimen regulatorio es anticompetitivo. Ya. Y además que esta multa, en el caso de que se llegue a pagar, pues no se va a pagar inmediatamente, sino que va a ser sujeto de un proceso jurídico largo, Jorge Fernando Negrete. Sí, mira, todos estos procesos, desafortunadamente, son... Pues vamos a poderlos ver en el tiempo. Por eso, frecuentemente trato de no entrar a los aspectos procesales, porque en materia jurídica, todos tienen que demostrar ante la autoridad. En este caso, lo importante es, yo creo que lo siguiente. Me parece que la autoridad, con eso está mandando más bien una señal mediática. Porque la autoridad no es ajena al hecho de que justamente esto va a llevar tiempo. Pero quería demostrar, y aquí entra nuevamente el análisis multidimensional y particularmente la perspectiva política, es claro que lo que quería era mostrar músculo de autoridad. Y ese fue el inicio de una serie de acciones que ha venido manifestando casi cada semana. Ahora fue el tema de la multa a Telmex, fue el señalamiento claramente de un piso parejo en materia de competencia de telecomunicaciones que dio en Puebla. Entonces, me parece que es parte, digamos, de una estructura de comunicación que viene preparando el Poder Ejecutivo. No se puede evitar el análisis de esta dimensión, como les decía. Porque además pasó un buen rato, sin decir nada, ¿no? Cuando estaba, digamos, que la parte más dura del conflicto entre las televisoras, Telmex y demás, el gobierno, el Ejecutivo, en cualquiera de sus formas, en COFETEL, a través de la Presidencia, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no dijeron nada. Y eso preocupa mucho porque, fíjate, regularmente se habla de la guerra Telmex-Televisa. Yo veo esa como una batalla. La verdadera guerra que yo veo es del grupo Carso, del grupo Telmex, ante un gobierno que intenta ganar autonomía. Yo afirmo, en los regímenes anteriores, en las administraciones presidenciales pasadas, tuvimos absoluta captura regulatoria. Absoluta. Y hoy, ¿y entonces qué hacía Telmex? Lo que podía hacer en su pleno derecho. Hoy que hay un gobierno que se desmarca, pero yo dudo que tenga la fortaleza, pero tiene la intención de desmarcarse, la verdadera guerra que yo estoy viendo es grupo dominante contra gobierno. Y de paso vienen las batallas. Se va contra las empresas y dice, a ti también te toca. Porque son, se ha hablado ya mucho de cuál es la proporción, la magnitud de estas guerras. Económicamente unas pesan mucho más que otras en cuanto a impacto, influencia mediática. Las televisoras tienen ventaja, tienen grandes beneficios. Pero entonces, la guerra yo la veo respecto al gobierno. Entonces, me preocupa, cuando veo un gobierno callado, y me preocupa saber que tenga el músculo gubernamental para así enfrentar suficientemente esta batalla. Esto que mencionas es muy interesante, en efecto, Ernesto. Fíjense, la secuencia de comunicación política es muy clara. La multa de Telcel, la de Telmex, el mensaje en Puebla, la respuesta ahora que dio el secretario, y por último, el nombramiento ahora de el coordinador de asesores del presidente, que da dos mensajes. Uno, que al presidente le interesan las telecomunicaciones, y dos, que va a hacer que las cosas funcionen. Entonces, eso es muy preocupante, no porque el presidente tiene derecho a hacer eso y más. Lo que me preocupa es que lo haga cuando no hay un marco jurídico, ni hay política del sector, porque entonces es autoritarismo. Ahí es donde el asunto se vuelve muy complicado. Porque vuelvo a insistir, cualquiera, cualquiera, ante un vacío de ley, puede hacer lo que quiere. Y tiene la Canitec, y tiene Televisa, y tiene todo el mundo, y Telmex, y Telcel. Pero esta cuestión de los tiempos también. Pero sin un marco, sin reglas claras para actuar, pues entonces es muy delicado, porque entonces es autoritarismo. Y en efecto viene el tema de las elecciones, el clima político. En los tiempos, si este gobierno hubiera arrancado con esas políticas, o esos intentos de transformación al inicio de su gestión, bueno, a lo mejor podríamos haberlo visto de otra manera, que como ahora se percibe, debido a la cercanía de los procesos electorales, y a la lucha terrible que se está dando ahí, pues para mantenerse en el poder, un partido en particular, frente al embate de otro que parece que viene pisando fuerte, Ernesto. Es inevitable pensar que cualquier acción que tome hoy la autoridad, va a ser una forma de patear el balón a la siguiente cancha. Porque además somos muy lentos en términos regulatorios. No es como que se va a revisar esta decisión de negarle a Telmex el acceso al triple play, y dentro de 12 días hábiles ya se tiene una nueva resolución. Yo creo que pueden ser 12 años. Es un proceso sumamente largo. Se nos olvidó de qué estábamos hablando, ¿no? Se nos olvida, sí. Áreas de servicio local, inversión extranjera, tantos temas regulatorios que da vergüenza a la portabilidad numérica. Tardamos años. Daba vergüenza con nuestros colegas extranjeros decir, en México no la tenemos. Bueno, hoy ya está ahí, pero hay una batería de eventos regulatorios que no se concretan. 80% de avance regulatorio no nos da 80% de beneficio. Nos deja cero, nos deja pagando largas distancias, caras, etc. Dice Jorge Jiménez, es ingeniero de Álvaro Obregón. Dice, los dos invitados parece que son empleados de Televisa. Toda la leña contra Telmex y ninguna palabra para Televisa. ¿Qué opinan? No son empleados de Televisa, amigos. No somos empleados de Televisa. Aquí hay un tema muy importante, la experiencia de los funcionarios públicos. La evidencia histórica muestra que estabilidad de funcionarios da estabilidad de políticas públicas. A veces demasiada estabilidad cuando un presidente se nos queda 30 años lastima. Pero aquí el promedio que está teniendo el secretario de Comunicaciones y Transportes es un año, cuatro meses. Y no es gente que llegue especializada en el tema. Entonces, no podemos tener esa política pública. Y en cuanto a ser empleados de Televisa, ni de nadie. Nos llama de Miguel Hidalgo. Dice, el día de hoy en una entrevista, Jax Rosinski, operador de la privatización de Telmex, afirmó que el título de concesión a esta le impedía por precaución intervenir en otras áreas de las telecomunicaciones, como la televisión. Sin embargo, no supo explicar por qué a TV Azteca no se le impidió en los mismos términos participar en la telefonía. ¿Cuál es su opinión? Hablabas tú, Jorge Fernando Negrete, fuera de micrófonos un poco de esta entrevista, ¿no? ¿Qué opinión te merece? Mira, el asunto es que, como en todo, hay que entender los contextos en los cuales suceden las cosas. Yo noté una gran inquietud de la gente tuitera. Estábamos varios escuchando la noticia y comentándolo, Irene Levy y varias gentes más y su servidor. Y en ese momento no existía el paradigma de la convergencia. El tema era, estábamos en un país centralizado políticamente, un poco competitivo también, y lo que se quería, entiendo en ese instante, era separar los servicios de materia de telecomunicaciones, los de radiodifusión, con el caso de la venta de Imevisión, o Televisión Azteca, y en el caso de la telefonía, exactamente por la misma circunstancia. Por eso comenzamos la plática hablando del paradigma que implica la convergencia. Eso que ya se sabía desde aquella época, no existían ni los conocimientos tecnológicos que hoy tenemos, ni la facilidad para resolver la distribución digital por distintas plataformas como hoy lo tenemos, pero mucho menos conocíamos el impacto en materia jurídica a través, imagínense ustedes, aquí hay una ley de radio y televisión, hay una de telecomunicaciones, está el reglamento de la respectiva regulación en materia de cable, y ahora todo parece que tiene que pertenecer a una misma regulación jurídica, a un mismo corpus jurídico. Sí. Clara Mendiola, ese estudiante, dice, pregunta, Telmex es dueño de todo su cableado, ¿por qué ese se lo heredó Salinas? ¿Por qué no le dan permiso para otra cadena de televisión a otro que no sea el hombre más rico del mundo? Mira, ahí hay un tema, por ejemplo, que es bien interesante. Atrás de los temas de interconexión, por ejemplo, hay toda una filosofía que no se ha definido en materia de política de telecomunicaciones. Hay países que han definido que quieren competir por infraestructura, es decir, que cada actor genere sus propias inversiones y compitan en infraestructura. Eventualmente, ya los mercados simétricos tienen redes o infraestructura más o menos parecidas. Hay un momento en que se necesita la infraestructura de uno, si hay un incumbente, ¿no? Y es muy importante para garantizar el derecho a la información que surja la interconexión. O sea, nadie puede evitar que se interconecte, es muy importante. Pero también es cierto que los que son dueños de infraestructura defienden su derecho a tener su propia infraestructura. Casualmente, si ustedes leen hoy el plan de acceso universal en telefonía fija, comienza el ministro de Comunicaciones de Brasil diciendo que ellos van a fomentar la competencia por infraestructura, que cada quien haga sus propias redes para evitar tener conflictos de estas características, lo cual es muy difícil. Incluso en la historia de las redes, pero habla de la red carretera, ferrocarrilera, no se estila, no es rentable multiplicar las redes. Hoy las redes móviles te lo permiten. Puedes sobreponer una y otra y otra. Pero no había como cuatro redes ferroviarias o cuatro redes de transmisión eléctrica. Por eso se habla mucho del monopolio natural y viene la importancia que destaca Jorge. La interconexión para compartir capacidades. Hay un plan técnico fundamental de interconexión e interoperabilidad que, por cierto, Telmex se amparó contra él y está detenido también. Bueno, para variar. Compartir esas capacidades de red. Quisiera preguntarle a nuestros amigos, tenemos dos minutos nada más, a Jorge Fernando Negrete, director de Media Telecom Consulting y a Ernesto Piedras de Competitive Intelligence Unit. ¿Cómo redondearían ustedes esa conversación? Que les agradecemos mucho. Es un tema laberíntico, complicado, es un tema que se está generando información todos los días, pero ¿qué perspectivas te merece, Ernesto, esto que estamos viviendo en esta materia de telecomunicaciones? Yo lo he definido en términos de un nudo gordiano que si no tenemos un pacto de país, de sector, de industria, no vamos a desaturar. Si uno jala, Telmex quiere el triple play y no suelta los otros temas. Yo creo que debe haber un acuerdo. Es un pastel que va a crecer para todos. Es un derecho ciudadano, es un derecho político educativo. Entonces, amerito un pacto, vuelvo a mi pregunta. ¿El gobierno, el Estado tiene el músculo político y de autoridad para hacerlo? Sigo a la expectativa de ver que así sea. Pero mientras, nos estamos perdiendo de mucho, José. Jorge Fernando Negrete. Todos vamos a coincidir en el sentido de que necesitamos telecomunicaciones modernas para el desarrollo, nuevamente garantizar el derecho a la información. El problema siempre es cómo. Nosotros sostenemos, yo particularmente, en que es muy importante, fundamental, pasar del concepto de regular mercado a regular servicio público. Las dos políticas, las regulaciones del mercado y la regulación del servicio público son absolutamente posibles y lo más importante, dentro de un marco jurídico y de políticas públicas que no existen en este instante. Pues prácticamente nos quedan ya unos segundos para despedirnos. Se fue rapidísimo el tema muy interesante y ustedes, sobre todo, nos ayudan a aterrizar los temas en una cuestión mucho más comprensible para todos nosotros, ¿no? Porque de repente hay algunas cuestiones que nos parecen abstractas, técnicas, incomprensibles, pero les agradecemos que nos lo acerquen. Un honor contar con ustedes en la cabina. Jorge Fernando Negrete, director de Media Telecom Consulting y Ernesto Piedras de Competitive Intelligence Unit. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias a todos. Muchas gracias. Esperamos poder conversar con ustedes muy pronto.